El castillo Franklin, una gran mansión victoriana, protegida por una cerca de hierro en Cleveland, Ohio. Pero la cerca protege algo más que un edificio señorial. Hay secretos familiares oscuros y trágicos encerrados dentro de la casa. Cuando un inmigrante rico llamado Hans Tiedemann se mudó aquí con su familia en 1880, su esposa Louise ya había enterrado a tres niños. Pero la pareja solo vivió un año en esta casa magnífica hasta que su hija Emma murió. Cuatro años después, la señora Tiedemann falleció y la casa adquirió una oscuridad que mantiene hasta hoy. Hay gente que asegura haber oído un llanto infantil y haber visto a una niña de vestido blanco y a una mujer mirando desde las ventanas altas con un camisón negro. Todo esto cautivó a Nick y Katrina. Después de que John se fue, estuvimos con dos personas que vivían acá cuando eran niños. Dee y Jim Romano no habían vuelto desde que la actividad paranormal ahuyentó a su familia en 1974. Hola. Hola. Muchas gracias por venir. ¿Quieren pasar? Ah, no sé si quiero entrar. Les hablaré desde afuera. ¿No quieren entrar? No. ¿Por qué no? No. Te dije, Dee, yo no quería... yo no quería entrar. Casi nunca podemos hablar con gente que vivía en las casas que tuvieron actividad paranormal. Para nosotros que hacemos esta investigación es único que estén acá. Así que si pueden entrar, solo unos minutos, mostrarnos la casa, contarnos las historias que quisieran. ¿Qué dices? Estaremos con ustedes. De acuerdo. Entramos unos minutos. Está bien. Lo intentaremos. De acuerdo. Pero si nos asustamos, nos vamos. Me parece justo. Ok. Muy bien. Pasen. Estábamos en el cuarto piso y recuerdo verla. Estaba encorvada, estaba llorando y decía, mami, no decía otra cosa que eso, mami. Y con el tiempo empezó a aparecer abajo. Y recuerdo que fuimos, Jimmy dijo, Vera, tú juega con él un poco. Y él fue con el mellizo. Teníamos hermanos mellizos. Ella lloraba por su mamá. Le dije, llamémosla por teléfono. Dijo, no podemos hacerlo. Y la llevé a esa habitación y le dije, tienes que cambiarte de ropa, no podemos bajar a jugar si tienes ese vestido. ¿Recuerdas su ropa? Y le di un par de zapatos y ropa, pero no se cambió. Le dije, no podemos salir a jugar si no te cambias. ¿Cómo tenía nombre? No hablamos de nombres. De niño no le prestas atención a los nombres, solo juegas. Era muy buena para las escondidas. ¿Le gusta jugar a las escondidas? Sí, jugaba todo el tiempo. Sinceramente, no puedo creer esto. Los dos vieron a esta niña, los dos hablaron, los dos jugaron con ella. Y no fue un encuentro de una vez, fueron muchas veces y durante muchos años. Es increíble. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!